Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con los rumores del mercado de fichajes. Florentino Pérez se encuentra muy feliz por haber conseguido ganar la liga. El presidente del Madrid fue preguntado por los posibles fichajes. No habrá grandes fichajes, la situación es muy mala. Es muy difícil pedir a los jugadores que se rebajen el sueldo y hacer un fichaje de esta naturaleza. El fichaje de Kylian Mbappé tendrá que esperar, confesó el presidente del Real Madrid. El destino de Mauricio Pochettino podría estar en Italia. El que fue entrenador del Tottenham es pretendido por varios equipos italianos, el Inter de Milán y la Juventus de Turín. Sin embargo, estos deben primero prescindir de Conte y Sarri respectivamente. ¿Te gustaría ver a Pochettino en la Serie A? Te leemos en los comentarios. Paul Pogba está muy cerca de renovar con el Manchester United. El club inglés desea extender su contrato ya que no quieren gastar demasiado dinero en nuevos fichajes y van a trabajar con lo que tienen. Además de que Florentino Pérez acaba de anunciar que no habrá grandes fichajes, este mercado se espera que Paul Pogba firme contrato hasta el verano de 2024. Como ya todos sabemos, el FC Barcelona no logró conseguir la liga y ahora se enfocarán exclusivamente en la UEFA Champions League que todavía sigue en disputa. Messi, capitán del equipo, habló sobre el fracaso y pidió perdón a la afición. No esperábamos, no queríamos terminar la liga de esta manera. Fuimos un equipo irregular, débil, al que nos ganan por intensidad y al que nos marcan fácil gol. Perdimos muchos puntos donde no debíamos. El Real Madrid hizo lo suyo, pero nosotros ayudamos y mucho para que se lleven la liga a ellos. Si no reaccionamos, no ganaremos ni al Nápoles, aseguró Leo. Te dejamos la pregunta del día, ¿crees que el Barcelona está para ganar la Champions? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. El Barcelona ya piensa de cara a la siguiente temporada, luego de perder el título de liga. El club catalán podría perder a Griezmann y con el dinero que reciba del francés podría hacerse de los servicios del centro campista del Manchester City, Bernardo Silva, según informa Lady Sports. El Manchester City se ha fijado en Nicolás Tagliafico, lateral izquierdo argentino del Ajax. El jugador de 27 años ya sonó para el Arsenal, Barcelona y PSG estaría valorado en unos 30 millones de euros. Todivo podría terminar en el PSG después de la marcha de Thiago Silva. Su valor de mercado es de 15 millones de euros, por lo que el Barcelona estaría encantado de venderlo, ya que no cuentan con el francés de 20 años. Terminamos con el Barcelona femenil. Anunciaron la contratación de Giovanna Aqueiroz, delantera de 17 años internacional con España, Brasil y Estados Unidos, procedente del Madrid CFF. Firmó hasta 2023. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti, Brandon Ambriz.